Gracias, buenas noches, así es, el senador Wilton Guerrero criticó el nivel de pudredumbre que según él existe entre los miembros de la Policía Nacional, asegurando el intento de allanamiento en el sector El Maleconcito de los Minas, en el que murió un oficial y varios resultaron heridos, no fue más que un intento de tumbe. Todo indica que fueron a apoderarse del botín de robo para ellos y sus padrinos. Si hubieran ido a someter a los delincuentes para someterlo a la ley, hubieran buscado a un fiscal, pero ese no era el motivo y no buscaron al fiscal. Eso mismo fue lo que hicieron los oficiales policiales que están sometidos a la justicia recientemente por el robo de dos millones de pesos. Eso fue lo mismo que hicieron, que se apoderaron de unas prendas y tampoco fueron con el representante del Ministerio Público porque el plan era apoderarse de esas prendas, de ese dinero para ellos. Eso es lo que aparenta que fue hacer esa fuerza policial que fue ese operativo. Entonces, esta actuación de ese contingente policial, hay que investigarlo de una manera minuciosa, exhaustiva y con responsabilidad. De inmediato la senadora Sonia Mateo salió en defensa del trabajo del director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Batista, por entender que ha hecho su trabajo pese a que lo quieren hacer saltar de su puesto. Y puede ser que dentro de ellos mismos para echar el jabón al sancocho y dañar el trabajo que está haciendo el general Ney, entre ellos mismos, manden a hacer cosas indebidas, manden a delinquir dentro de la misma institución. Pero le voy a hacer un llamado al general, el jefe de la policía. Abra los ojos, usted sabe quiénes están a su alrededor, usted sabe quiénes son, lo que pueden ser de su confianza y lo que no pueden ser de su confianza. Usted sabe que usted tiene que mandar a hacer una investigación porque dentro de las mismas instituciones es que están nuestros propios enemigos. Al igual que el senador Wilton Guerrero Adriano Sánchez Roa, pidió que sea el Ministerio Público o el Ministerio de Interior y Policía que designe una comisión que investigue los últimos acontecimientos, los que se han visto envueltos miembros de la Policía Nacional. Debe formarse una comisión que no sea exclusivamente de la policía, debe ser una comisión que esté integrada por el Ministerio de Defensa, la Procuraduría Interior y Policía y puede estar la policía. La policía no debe investigarse ella misma porque lo que salga de ahí no va a tener ninguna credibilidad. Es todo lo que tengo desde el Congreso Nacional, retorno contigo al Centro de Noticias.